Un hombre solo identificado como Dorian se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl a causa de los golpes que recibió al caer de una mata de coco en el sector Las Colinas, de esta ciudad de San Francisco de Amacorís. Este muchacho estaba tumbando, yo tomé una cafetería, compramos una mata de coco y subí a tumbarme los cocos y cuando estaba arriba, estaba penetrando arriba donde están los racimos, él me dijo, me boció de arriba, pedí la fuerza, yo dije, hermano mío, trate de penetrar al tronco de nuevo para que baje. Entonces no pudo penetrar, se juntaba demasiado gordo, intentó bajar por la penca, bajó lejos por la penca cuando ya estaba un poquito para abajo, se zafó, no aguantó más y se zafó de la penca, en la dual de arriba, a la colina específicamente. Y en el TN, Robinson Blanco.